Música Hola chicas, buenas tardes hoy andamos en la calle vamos a ir a CBS y a Family Dollar pero no creo que le vaya a grabar ahí en Family Dollar porque es que hace hace mucho ruido y cuando ustedes saben que cuando se está grabando para Youtube no se puede no puede haber música entonces nosotros andamos caminando porque estamos bien cerca de la casa y ya ustedes saben vengan chicas y Caroline anda con su muñeca señale a la chica tu muñeca tu bebe enséñase la ahí hola ja 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 a cara le indique hola si ay Ani mira quitaron la pizzería ay si duro poco No duró tanto Ay, chicas Siento que me veo así Gorda Y miren que no estoy tan gorda A mí me decían, les voy a contar esto Que a mí me decían antes Que cuando yo estuviera aquí en este país Yo me iba a poner gorda Que iba a poner, ya ustedes saben Chicas Vamos a entrar aquí a CVS Estamos aquí Andamos buscando, chicas Una tarjeta De Happy Verde Porque No le hubiese contado Que estoy de cumpleaños Este mes Caroline, linda Dime, Caroline Yo podría comprar una tarjeta Porque yo no la había pedido a mi hijo Está bien Areny, búscala Que yo no la voy a ver ¿Ok? Chica, miren cuánta cajita bien bonita Hay aquí Para un detallito Algo especial No algo muy glamuroso Algún detallito Algo sencillo, miren Ustedes quieren hacer algo sencillo Un detallito Mira, aquí sí que hay Le voy a hacer un DIY Mostrándole Cómo O sea Es un DIY En realidad Pero lo voy a decir en español Le voy a hacer Una manualidad Con Bolsas de esta Para que ustedes ven Qué belleza Ya yo la hice Pero no la grabé Porque cuando eso No tenía el canal Pero ya verán Ustedes verán Voy a dejar la niña aquí Buscando Lo que ella Está buscando Para mí Porque ella no quiere Que yo vea Lo que ella me va a comprar Ella me lo va a comprar Pero yo lo voy a pagar ¿Por qué sorpresa? ¿Por qué, Karoli? ¿Por qué sorpresa? Que yo te voy a comprar Es una sorpresa Que ella me va a dar Dice Karoli ¿Por qué? Ay, vamos a ver Si encontramos aquí los ¿El qué? Los ¿Cómo? Los cartuchos Para la impresora Hay mucho HP Pero no veo El modelo Siempre hay mucho descuento Miren chicas Sí Sí Gracias por ver el video. 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 Estamos en casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos ayudamos. Unos a los... Ay... Chica... Voy a hacer... Pude guardar... algo... bien... rapidito... y... 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 y...